Buenos días a nuestros queridos seguidores del periódico El Potosí, nos encontramos en la avenida universitaria, exactamente en el sector de la pasarela. Como ustedes pueden evidenciar, hay bastante aglomeración de personas, las personas ya han empezado a salir en mayor cantidad. También hay bastantes vehículos, desde aquí se puede ver que todos tienen sus respectivos permisos. Los comercios también ya están, recién sus respectivos permisos, las tiendas están vendiendo. Como ustedes pueden evidenciar, hay bastante movimiento de personas en esta jornada, de día a lunes. Vamos a seguir informando en el transcurso de la mañana cualquier novedad.